¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de regreso y es que ahora ya está disponible Plantas contra Zombies 2 y es gratis uno de los juegos para móviles más esperados de este año en todo el mundo Plantas contra Zombies 2 It's About Time finalmente se encuentra a la venta bueno, por decir así a la venta porque el juego pertenece al modelo Free to Play o por decirlo de otra manera puedes descargarlo y jugarlo gratis por ahora solo se encuentra disponible para plataformas iOS iPod Touch, iPad, iPhone y PopCap Games prometió que llegará a otras plataformas en la descripción te dejaré un link donde podrás checar el juego y lo podrás descargar completamente gratis como ya se mencionó que es Free to Play desde la tienda de iTunes bueno, pues hasta aquí la información de Plantas contra Zombies yo me despido deja tu like suscríbete comenta y pues nos estaremos viendo en próximos videos con más información bye